¿Cómo se hace la sesión de la economía circular? ¿Cómo se hace la sesión de la economía circular? ¿Cómo se hace la sesión de la economía circular? El actual ritmo de consumo no es viable ni sustentable si consideramos que los recursos son finitos y que obviamente estas pautas de consumo actuales están teniendo un impacto en la biodiversidad y en la generación de residuos con los consiguientes impactos medioambientales. ¿Cómo se hace la sesión de la economía circular? ¿Cómo se hace la sesión de la economía circular? ¿Cómo se hace la sesión de la economía circular? Sin duda es una excelente noticia y que corrobora, por ejemplo, los resultados de la edición especial del Eurobarómetro de la Comisión Europea que sacó en el mes de marzo. Una encuesta que bajo el título de actitudes de los ciudadanos europeos hacia el medioambiente ponía de manifiesto esa percepción que se produce a nivel de sociedad a la hora de ser necesario abordar los cambios en nuestras pautas de consumo y en nuestras pautas de producción. De la encuesta se desprende que los ciudadanos quieren que se tomen medidas para proteger el medioambiente y creen que la responsabilidad debería compartirse entre grandes empresas, sector empresarial, industria, gobiernos, responsables políticos y los propios ciudadanos. Según las conclusiones de esta encuesta, el cambio climático, la contaminación atmosférica y los residuos son los tres grandes problemas medioambientales que se citan como los más relevantes. Y más de tres cuartas partes de los encuestados, concretamente un 78%, cree que los problemas medioambientales tienen un efecto directo en la vida de cada uno de nosotros, en la vida diaria, en la salud y que por lo tanto son necesarios cambios fundamentales. Asimismo, en esta encuesta, en esta macroencuesta, donde participan más de 27.000 personas a través de entrevista, se considera que los métodos más eficaces para combatir los problemas medioambientales es, como apuntaba antes, la necesidad de cambiar la forma de producir, de comercializar y muy particularmente la forma de consumir. Es precisamente de esto de lo que vamos a hablar en esta sesión. Vamos a hablar de cómo las pautas de consumo juegan un papel, o pueden jugar un papel fundamental a la hora de definir ese modelo circular de futuro. Sin duda, son necesarias acciones encaminadas a modificar los hábitos de producción y de consumo y que nos deben permitir abandonar el modelo lineal y permitir que este migre hacia un modelo de economía circular. Desde los poderos públicos, la sociedad civil y las empresas no pueden obviar la incidencia de todos estos actos y de las decisiones de compras en relación con el respeto al medioambiente. Y para ello es necesario que se creen modelos, modelos de negocio, nuevos modelos productivos, nuevos modelos de consumo, que reorienten las pautas actuales y, sobre todo, generen oportunidades asociadas a este cambio de modelo. Sin duda, hemos hablado a lo largo de estas sesiones de cuestiones relativas a procesos productivos y, en este caso, vamos a centrar esta sesión en el consumidor que adquiere una posición muy relevante en todo este proceso de cambio. Y la idea, obviamente, es una idea muy simple. Es necesario buscar un consumo más sostenible y responsable en aras a que desaparezca el consumo de usar y tirar para que surja ese consumo basado en reducir, reutilizar, reciclar y reparar las famosas cuatro clases. Y para ello, el consumidor es necesario que sea conocedor de los efectos ambientales y sobre la salud pública que tienen los productos y los servicios. La información será clave en este proceso. En esta medida, el consumidor, un consumidor informado, debe conocer en qué medida los sistemas y los procesos productivos promueven la sostenibilidad de los recursos naturales y favorecen una utilización más eficiente y sostenible de los mismos. Como consumidores, tenemos una enorme responsabilidad para marcar las condiciones en las que estamos dispuestos a consumir. Y para que ello sea una realidad, es necesario que dentro de esos criterios de compra, nuestras opciones tomen en consideración no solo el precio o la coloridad, sino también criterios de sostenibilidad. Es necesario avanzar hacia nuevos modelos de consumo basados, incluso si me permiten, en cuestiones más disruptivas, en el consumo de servicios en lugar de consumir productos. De todo esto vamos a hablar a lo largo de esta sesión. Cambios que hubieran sido impensables hace unos años y donde de la mano de la irrupción de nuevas tecnologías, de la información y la comunicación, la digitalización, es posible incorporar todos estos cambios en el comportamiento del consumidor en la forma en que producimos y consumimos. Frente a estos cambios, las empresas, como veremos hoy, son muy conscientes de las tendencias de consumo y están dando respuesta a los problemas que nos conciernen como sociedad, ofreciendo nuevos productos y servicios que se adaptan a sus necesidades. Una buena muestra de estos cambios son las tres empresas que hoy nos acompañan y que se caracterizan por la incorporación y adopción de innovaciones tecnológicas, pero también organizativas y sociales, impulsando el cambio necesario en estas pautas de producción y de consumo. El campo de la movilidad es una buena muestra de las novedades que se están incorporando en la economía circular. La irrupción de nuevos hábitos de consumo, están facilitando la aparición de nuevos modelos de negocios basados en la servicización, nuevos modelos de producción que parten de la base de que el uso de los productos y los servicios no requiere exclusivamente la propiedad y requiere, por ello, una transformación de fabricantes a prestadores de servicios. Asimismo, la movilidad eléctrica y el vehículo eléctrico proporcionan nuevas oportunidades basadas en modelos colaborativos, en los que veremos que la inteligencia artificial se está desarrollando, por ejemplo, con plataformas de recarga que conectan conductores y puntos de recarga, tanto públicos como privados. En otro plano, y no por ello menos importante, se encuentran los residuos orgánicos, más si tomamos en consideración el enorme volumen que generamos como sociedad derivados de nuestras pautas de consumo. En una economía circular, la conversión de estos residuos orgánicos en recursos constituye un procedimiento de vital importancia. Hoy tendremos ocasión de adentrarnos en estas soluciones circulares innovadoras, en las que veremos cómo existen diferentes aproximaciones que nos permiten tomar en cuenta esas nuevas pautas de consumo. Sin duda, tres ejemplos muy ilustrativos y que creo que serán de interés y relevancia en la consecución de todos y cada uno de los objetivos climáticos y medioambientales que nos hemos planteado como sociedad. No quisiera finalizar estas palabras, estas breves palabras introductorias, sin agradecer la participación de todos ellos, de estos destacados ponentes, que los permitirán conocer en más detalle sus soluciones y que se están desarrollando a nivel de empresas como Place to Plug, Kia o Benvirotec. Agradeceros, Marc, Eduardo y Patricia, vuestra participación. Y asimismo, y no menos importante, agradecer a Laura Ojea, redactora de Energía y Medio Ambiente en el Español, que nos acompañes hoy en esta sesión, en esta nueva tarea de moderación de la mesa redonda. Ya sin más, por mi parte, agradeceros a todos vuestra asistencia y te cedo la palabra, Laura. Buenos días a todos. Como bien ha dicho Joan Batalla, soy Laura Ojea, periodista especializada en energía en el español. Y después de cuatro sesiones del ciclo Oportunidades Económicas en el marco de la transición energética, bueno, pues esta es la penúltima sesión y, como ya ha adelantado también Joan, tratará sobre nuevos patrones de consumo. Y es que a lo largo de todas estas jornadas, bueno, pues ha podido hablar largo y tendido sobre los avances que se están dando en Europa en economía circular, lo que supone para nuestra actividad diaria y qué capacidad de generar nuevos modelos de negocio que tiene esta nueva manera de consumir. Porque no queda otra, nuestro planeta es finito, el sistema productivo que existe desde la primera revolución industrial es insostenible y no queda más que ir a este modelo circular. Y como alerta al Banco Mundial, si no cambiamos nada y seguimos creciendo, como hasta ahora, en población y en consumo, en 2050 necesitaremos tres planetas Tierra para sobrevivir y ya necesitamos casi dos. Y el problema es que no los tenemos. Así que en un escenario optimista, cuando dentro de 10 o 20 años miremos atrás, nos daremos cuenta de que estamos al principio de una transformación profunda de los modelos de producción y de consumo de nuestras economías. Y será posible porque la regulación lo exige, porque hay razones económicas para el cambio que son evidentes y porque hay cada vez más empresas y directivos que actúan por convicción. Los datos revelan que en economía circular estamos muy al principio. Aunque desde el punto de vista académico e institucional se ha recorrido un gran camino, actualmente apenas el 9,1% de la economía mundial es circular, según la medición del ThinkTag Circle Economy recogida en su informe del 2019. El estudio detalla una hoja de ruta para cerrar el círculo y materializar el beneficio de 1,8 billones de euros que se calcula traerá consigo este nuevo sistema de modelo productivo solo en la Unión Europea. La economía circular no versa exclusivamente sobre reciclar o utilizar materias recicladas para crear nuevos productos, sino que implica innovar en el proceso de la cadena de valor y redefinir los modelos de producción, consumo y de negocios dominantes. Es decir, que exige un giro casi de 180 grados en prácticas, procesos y hasta estrategias empresariales. Los que más empujan hacia esta economía circular pues somos los consumidores, que premiamos a las compañías que tienen valores y que son capaces de demostrar con hechos su preocupación por el medioambiente y la sostenibilidad. Y por el contrario, castigamos a aquellas que no son o que pretenden parecer sostenibles. Y ya hay algunos ejemplos que son dignos de mención, especialmente por ejemplo en la industria textil, uno de los sectores más contaminantes por el consumo intensivo de agua y otros recursos naturales, productos químicos para teñidos, degradados, energía, transporte, altos excedentes que hay que destruir. Pues bien, este sector está innovando en materiales, incorporando fibra reciclada, reduciendo su gasto energético o utilizando tecnologías que no requieren ni agua ni abrasivos. Bueno, pues el resultado final es el mismo desde el punto de vista de look and feel, el atractivo del producto pero con mucho menos impacto medioambiental. Otro ejemplo, la innovación en pagatín, eliminando los clásicos y buscando materiales biodegradables para reducir el impacto nocivo. Lentamente, pero cada vez más, compañías y sectores se suman al pensamiento circular. Fabricantes de automóviles, electrodomésticos, electrónica, están diseñando componentes fácilmente extraíbles para facilitar su desemblaje y reparación para alargar la vida útil del producto. Todos buscan reducir la intensidad energética e incluso algunas compañías han creado ecosistemas circulares, es decir, que trabajan con proveedores, para identificar beneficios en toda la cadena de producción. Y otras compañías han introducido sistemas de arreglamento al producto, pago por uso, en fin, la lista empieza a ser larga. También hay que entender que los productos pueden llegar a tener una vida mucho más larga de lo que estamos acostumbrados. De hecho, algo que facilita esta transición circular es la tendencia a compartir en lugar de adquirir en propiedad. Se está pasando del poseer al utilizar en función de la necesidad en un momento dado, lo que otorga mucha más flexibilidad y accesibilidad a los consumidores, que decidimos qué y cómo consumimos en cada momento. Este boom del compartir o de reutilizar ha sido posible gracias al desarrollo de la tecnología y plataformas que conectan necesidades. Hoy lo relevante es ser capaz de conectar en ecosistemas abiertos y la economía circular va a impulsar aún más la economía colaborativa a otros sectores y productos no perecederos. Por ejemplo, si alquilamos coches, películas, música, espacio de trabajo, ¿por qué no alquilar muebles, lavadoras, taladros? Esta utilización compartida de los productos implica alargar la vida de los mismos, con lo cual se consumen menos unidades y esto se traduce en menos necesidades de producción. Y de todos estos sectores, hoy tenemos tres ejemplos, como ya también ha adelantado Joan, que encajan perfectamente con esta definición. Por un lado, contamos con Mark Ruiz, CEO de Place to Plug, que es emprendedor e ingeniero y fundador de tres startups, además de investigador en la universidad y graduado en ingeniería informática y máster en inteligencia artificial y seguridad informática. Pues bien, Mark ha desarrollado una plataforma colaborativa para la recarga de vehículos eléctricos basada en inteligencia artificial que conecta conductores y puntos de recarga, tanto públicos como privados. Su visión es ser una plataforma referente para esa recarga de vehículos eléctricos a nivel mundial, pero nos lo tiene que contar ahora en detalle. También contamos con Eduardo Díbar, que es director general de Kia Motors Iberia, también es director general y presidente de Weevil España, es la compañía de car sharing en colaboración con Repsol, y también es director del máster ejecutivo en dirección de empresas de automoción y embajador empresarial de Acóvendas. Díbar tiene una experiencia de más de 25 años en el sector del automóvil y especialmente en Kia, que es una compañía que ya podemos decir que hoy vende unos 3 millones de vehículos al año en 190 países y tiene instalaciones de producción en 6 países. Kia además encabeza la transición a los vehículos eléctricos y desarrolla servicios de movilidad para responder a estos desafíos de los que estoy hablando. Y por último, Patricia Aymán, que es la cofundadora de Benvirotec, que estudió biotecnología, convención de bioprocesos en la Universidad Autónoma de Barcelona y durante la carrera pudo adquirir experiencia en empresas y en un centro tecnológico de relevancia y dado su interés por la biotecnología ambiental, cursó el máster de ingeniería ambiental de la Universidad de Barcelona, donde pudo participar en un proyecto que le cambió la vida. Es un proyecto basado en la selección de bacterias productoras de un bioplástico biodegradable. Gracias a este proyecto descubrió su pasión y decidió aprender y participar en el programa Explorer del Banco Santander. Fue premiada en dos ocasiones, precisamente por este proyecto y a raíz de ahí salió adelante su empresa Envirotec Biotechnology. Así que Patricia actualmente trabaja en este proyecto y también nos va a contar cómo puede hacer la biotecnología, cómo puede revolucionar los bioplásticos para cuidar el medio ambiente. Y sin más, vamos a comenzar con Marc, que nos va a contar cómo es y cómo ha comenzado y cómo se ha desarrollado su proyecto. Adelante, Marc. Muchas gracias. Pues cuando empezamos con Place to Plug con mi socio Josep, todo empezó cuando compró su vehículo eléctrico. Nos encontrábamos en una situación en la que nos preguntábamos cómo puede ser más fácil encontrar una gasolinera que encontrar un sitio donde cargar el coche cuando la electricidad está en todos los sitios y la gasolina solo está en las gasolineras. Así que empezamos montando nuestra primera plataforma colaborativa. Un sitio donde los conductores de vehículo eléctrico podían compartir sus puntos de recarga de modo que pudiéramos llegar a cargar prácticamente en cualquier sitio. Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que cada operador haces cosas de su manera. Y era muy difícil poder llegar a recargar el vehículo sin tener herramientas que te lo permitieran de manera sencilla si nos dedicáramos solo a la herramienta colaborativa. De modo que hicimos un modelo híbrido entre recarga pública y privada. Para que entendáis realmente el problema, imaginaros que estáis hacia el final del día en casa con un 10% de batería en vuestro móvil y un montón de whatsapp pendientes de responder. Y no disponéis de cargador. Eso parece una sal de imaginaros. Esa misma situación, pero en lugar de con el móvil, con vuestro coche. Os queda un 10% de batería, no tenéis cómo enchufarlo y estáis lejos de casa. De modo que si no cargáis, no podéis llegar a volver a los cargos. Lo que hoy buscamos es quitar este miedo y ampliar los rangos de autonomía de los vehículos mediante una plataforma que pueda localizar todos los puntos de recarga, poder activar los puntos de recarga, monitorear y observarlos incluso antes de llegar. ¿Cómo hemos conseguido esto? Pusiendo una solución de principio a fin para la industria del vehículo eléctrico. La para el conductor, el centro de control, para los puntos de recarga y finalmente una plataforma de operabilidad que luego os cuento más. Vamos a empezar con la, porque es una de las cosas que nos hace sentirnos orgullosos. Agregamos información de un montón de bases de datos para que en la palma de tu mano puedas descubrir dónde están todos los puntos de recarga disponibles. Ver el estado en tiempo real para saber si están disponibles o no. Si hay alguien cargando, los puedes incluso reservar antes de llegar para estar seguro de que cuando tú llegues podrás recargar tu vehículo eléctrico. Finalmente, puedes activar el punto de recarga desde tu móvil y pagar desde el app. Pero esa app, incorporamos la parte de economía colaborativa, en la que cualquier conductor de vehículo eléctrico que se haya instalado en un punto de recarga lo puede compartir con el resto de conductores. De modo que, donde no llegan los puntos de recarga públicos, pueden llegar los puntos privados. Para poder hacer toda esta inteligencia de gestión de puntos, de estar en tiempo real y demás, necesitamos que los puntos estén conectados a internet. Y, por lo tanto, desarrollamos un centro de control que permite hacer una gestión integral del punto de recarga y que es compatible prácticamente con todos los puntos de recarga del mercado. Además de esto, hemos creado como un entorno alrededor del punto de recarga para sacar el máximo rendimiento del mismo. No es económico, sino optimizando la infraestructura. No hace falta que en un parking de 300 personas haya 300 puntos de recarga, porque seguramente las 300 personas no van a estar recargando, sino que podemos hacer más pasos en la que los puntos de recarga sean compartidos por esa comunidad. Gracias al centro de control se gestionen los consumos individuales de cada uno, los puntos de recarga de cada uno y las necesidades que tienen cada uno. Pero no solo eso, sino que además se puede gestionar la potencia que tú necesitas contratar en vuestra casa. Vosotros, dos cosas en la tarifa de la luz. El término de potencia contratado, que eso es fijo y lo pagáis siempre igual, y luego el consumo. Si podemos evitar contratar un término de potencia para 300 puntos de recarga simultáneos, conseguiremos bajar el coste compartiendo recursos con todos. Estos son el tipo de cosas de nuestro centro de control. Os decía que tenemos una tercera pata, la interoperabilidad y la parte de desarrolladores, va todo junto. Lo que permite es integrar nuestras soluciones en plataformas ya existentes. No queremos ser una barrera para adoptar este tipo de productos que permiten la economía circular y la eficiencia energética, sino que queremos ser un facilitador. Por eso, todas nuestras herramientas pueden ser integradas en otras formas a través de nuestras herramientas para desarrolladores. Y, finalmente, para terminar, redondeamos toda nuestra oferta de productos con este Black Nexus, la plataforma de interoperabilidad que lo que permite es que puntos de recarga de propietarios totalmente distintos con cada manera de hacer. Es decir, una red de recarga totalmente diferente se unifica en un solo sitio a través de esta forma y permite que la ubicación pueda activar cualquier punto de recarga independientemente de quién sea el propietario, facilitando así la vida al conductor de vehículo eléctrico. Obviamente, esto tiene una complejidad técnica altísima porque hay que firmar contratos, integraciones, triatlís, pero todo este trabajo lo hace Place to Black, facilitándole la vida al final al conductor de vehículo eléctrico. Y con esto, conocéis un poquito más sobre cómo Place to Black intenta fomentar la movilidad eléctrica y cómo apoyamos o aportamos nuestro granito de arena a la economía circular intentando facilitar la compartición de puntos de recarga y la eficiencia de compartición de recursos como la energía. Gracias, Marc. Bueno, recordaros que podéis ya mandar vuestras preguntas online a cualquiera de los tres expertos que nosotros los recibiremos y cuando entremos en ese debate podremos preguntarles. Le toca el turno ahora a Eduardo Dibar. Dibar, adelante. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por invitarme a estas jornadas y también saludo a todos los ponentes que están conmigo en esta sesión. Bueno, yo quería hablar realmente de los retos a los que nos enfrentamos en el sector del automóvil y después también cómo Kia ha dado un paso adicional de la mano de Repsol para esta economía colaborativa de la que estábamos hablando. Si pasamos a las diapos vemos que el primer reto fundamental y la que hemos estado hablando en la siguiente diapo lo vemos es el CO2. Bueno, sabemos como vemos en la siguiente diapo que pues del motor del automóvil salen muchos gases de escape como vemos en la siguiente diapo. Bueno, pues quizá el más conocido es el CO2 que es el que emiten los coches de gasolina y el NOX el óxido de nitroso que es el que emiten los coches diésel. Pero si vemos en la siguiente diapositiva vemos que ¿cuáles son los países que más contaminan en el mundo? Pues los países que más contaminan en el mundo son China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia y todos tenemos que ser conscientes de que hay que hacer algo para mejorar esto. Pero no solo contamina China porque sea la que más vende en cuanto a millones de coches que son 25 millones de coches lo que venden al año sino por todas las industrias que hay en China al igual que en Estados Unidos. En la siguiente diapositiva vemos la huella de emisiones de CO2 que hay en el mundo como vemos que el hemisferio norte incluido también en este caso Sudamérica son las que mayor huella de emisiones de CO2 tienen y esto hay que ponerle remedio. ¿Qué vamos a hacer en el sector del automóvil? Y en la siguiente diapositiva lo vemos porque tenemos un duro reto en 2020 pero en los años posteriores porque el legislador nos ha dicho que hay que reducir las emisiones. Los fabricantes de automóviles estamos invirtiendo ingentes cantidades de dinero en I más D para poder reducir esto. Tenemos que reducir las emisiones este mismo año ya a 95 gramos de media por vehículo matriculado en la Unión Europea. Esto significa que si no lo haces tendrás unas multas por incumplimiento muy importantes 95 euros por exceso de gramo y un exceso de 10 gramos de media por fabricante supone 950 es decir 1000 euros de multa por coche matriculado. Multiplicamos por los millones de coches que venden los fabricantes en Europa y salen unas cuantiosas multas. Pero si vemos en la siguiente diapositiva como las emisiones medias de los países de emisiones medias de CO2 en España de turismos en la Unión Europea perdón en España en la Unión Europea vemos que ha ido bajando progresivamente es decir los fabricantes hemos realizado un esfuerzo muy importante en bajar esas emisiones veis que en el 2010 se produce un ligero repunte debido a que en ese momento se descendieron las matriculaciones de diésel y se aumentaron las gasolina y como estamos midiendo el CO2 los motores de gasolina emiten mucho más CO2 que los motores de diésel esa fue la razón por la que las emisiones suben porque los diésel bajan y en cambio las gasolinas suben que emiten más CO2 pero al final si vemos en el ranking en la siguiente diapositiva de los países europeos vemos como Holanda pues está a la cabeza de menos CO2 España estará más o menos por la mitad del ranking con Polonia y Alemania en la cola en cuanto a emisiones de CO2 en Europa en cuanto a fabricantes Toyota es una de las marcas que mejor CO2 tienen nosotros en Kia estamos situados también en la media con 121 gramos y este año sí puedo adelantar que Kia a nivel europeo va a cumplir con la normativa de CO2 que nos ha impuesto la Unión Europea en la siguiente diapositiva podemos ver cómo esta imposición o fijación de objetivo por parte de la Unión Europea de gramos de CO2 en el año 2020 95 gramos como he dicho va a ser aumentada progresivamente en los próximos años dado que en 2025 vamos a tener que llegar a los 81 gramos y en 2030 a los 59 esto supone como he dicho antes grandes inversiones por parte de los fabricantes porque otros países como vemos en la siguiente diapositiva vemos que ni están ni se les espera ya lo hemos comentado antes con la huella de emisiones de CO2 en el mundo pero mientras la Unión Europea está haciendo un esfuerzo verdaderamente titánico para bajar las emisiones hay países como Sudáfrica Brasil por supuesto China en la cual esto les queda todavía un poco más lejano pero la verdad en lo que se refiere España y lo vemos en la siguiente diapositiva el parque de automóviles es muy antiguo realmente el 15% del parque emite el 50% de las emisiones de CO2 por eso hemos dicho y hemos solicitado al gobierno que es muy importante un plan renove no solamente un plan renove de vehículos electrificados que mejore e incremente la venta de vehículos electrificados sino también un plan renove que mejore y que quite el parque antiguo de vehículos y los renueve por otros aunque sean de combustión de hoy en día que emiten muchísimo menos que el parque antiguo otro de los retos de electrificación perdona otro de los retos de la industria de automóvil es la electrificación electrificación que como vemos en la siguiente diapositiva en la siguiente me la pasáis por favor bueno pues mientras en el año 2019 el 59% de las ventas de automóviles en España era gasolina el 29-10 y el 10% lo vemos en azul solo electrificado esto está subiendo y realmente estamos haciendo que haya un aumento del 50% de las ventas de coches electrificados en España esto ayuda ha ayudado lógicamente todas las medidas que ha puesto en marcha el gobierno todas las campañas de los fabricantes y en Kia no nos queremos quedar atrás en la próxima diapos vemos como nosotros queremos afrontar la era de la electrificación siendo la marca referente en el 2022 y marca referente porque como vemos en la siguiente diapositiva tenemos una gama de producto muy amplia estamos aumentando cada vez más el porcentaje de electrificación 17% de 2019 vamos a acabar un 19 en 2020 y llegaremos hasta el 30 en el 2021 y esto es gracias y lo podemos ver en la siguiente diapositiva al plan S un plan S que ha puesto en marcha Kia en el cual lo vemos en la siguiente diapo vemos como Kia quiere encabezar la transición hacia soluciones de movilidad y electrificación para 2025 tenemos y lo vemos en la siguiente diapo 22.500 millones de inversión para poder hacer esto es decir nosotros no lo creemos invertimos para ello e intentamos hacer como vemos en la siguiente diapo que haya 11 nuevos modelos eléctricos en 2025 y tener una cuota de mercado en el mundo del 6,6 esto va a suponer como he dicho antes en la siguiente diapo lo vemos un 25% de las ventas electrificadas de Kia en el futuro y Kia en la siguiente diapo lo vemos va a transformar en una marca innovadora acelerando su transición hacia negocios futuros y en la siguiente diapositiva vemos como nuestra gama va a ser completamente electrificada a finales de este año es decir podemos ofrecer al cliente una solución totalmente electrificada pero lo sí que es cierto y lo vemos en las siguientes diapos que tenemos un reto importante porque queremos llegar a los 5 millones de vehículos electrificados en 2030 ¿vamos a llegar? bueno la actual tendencia no parece que podamos hacerlo porque actualmente estamos vendiendo unos 20.000 vehículos al año entre eléctricos e híbridos enchufables esto va a hacer que los poderes públicos ponen mucho más incentivo en el mercado para poder comprar vehículos electrificados se mejoran las infraestructuras de recarga ahora que lo hemos estado comentando con Marc el otro día yo yendo a Burgos en Madrid y Burgos una carretera bastante común una autovía no había prácticamente ningún punto no prácticamente es que no había ningún punto de recarga tuve que ir a un coche eléctrico y poder recargar en Burgos pero no solo hace falta eso sino hace falta puntos de recarga ultra rápidos lo que sí que es cierto es que esto como vemos en el siguiente día puede ser una transición progresiva para el consumidor en el cual hasta que no consigamos que el coche eléctrico sea el primer coche de la economía doméstica no tendremos un triunfo total del modo conducción eléctrico y luego para el gobierno de nuestro país y el de la Comunión Europea que tiene que poner en marcha toda una serie de medidas para poder hacer que el vehículo eléctrico mejore también quería hablar y en la siguiente día lo vamos a hacer del car setting de los transportes públicos y la economía colaborativa realmente y me paséis la diapos por favor pues hay una como he dicho antes Joan hay una evolución total de la movilidad general hay una tendencia del uso en vez de la posesión de utilizar el coche como servicio hemos empezado de la mano de Repsol en el mercado de la movilidad de Madrid y sí que quiero comentar un poco en la siguiente día por lo vemos como hay que considerar el car sharing más aliado que competidor debemos considerar el car sharing como una parte integrante más del ecosistema en la movilidad sostenible de las ciudades en la siguiente día vemos que la intermodalidad de las redes de transporte urbano son fundamentales tanto digital móvil e interconectada y el car sharing ayuda a la cultura del transporte público en la siguiente día veis un poco cuál es el contexto de todas las startups de movilidad europea es tremendo es decir hay un boom total en cuanto al mercado de la movilidad y la verdad que en la siguiente día también lo vemos como el car sharing está cada vez creciendo más creciendo más en todos los países España es uno de los países que más car sharing tiene y esto hace que la movilidad vaya avanzando hemos pasado como vemos en la siguiente diapositiva de poseer un coche y de tener todos esos servicios hasta empezar a tener coches por renting por leasing compartirlos tener un city car y el taxi que sería pues el no poseer nada el simplemente utilizar el vehículo como producto pero al final y lo vemos en la siguiente día por las tendencias que impulsan el car sharing pues son la economía de la demanda el internet de las cosas que nos va a hacer que llegue el coche conectado y la penetración del smartphone que hace que podamos tener una movilidad mucho más inteligente más tecnológica y poder agrupar las anteriores al final ¿dónde impacta el car sharing? lo vemos en la siguiente diapositiva en la sostenibilidad es un problema real con vehículos cero emisiones en el tráfico vehículos conectados de autónomos en la ocupación del espacio público vehículo compartido y en la sinestralidad en el vehículo autónomo realmente el futuro como vemos en la siguiente diapositiva de la movilidad urbana está en pasar de coche propio en su mayor porcentaje a vehículo autónomo y con una menor y con una reducción de coche propio en vehículo autónomo considerado vehículo autónomo también dentro del negocio del car sharing pero es curioso en la próxima diapositiva como vemos el ecosistema de Madrid como la explosión de servicios de movilidad es impresionante si os fijáis en todas las columnas la de la derecha que es la que está más clara es lo que había en Madrid hace dos años tres, cuatro todo lo demás es lo que ha venido en los últimos tres, cuatro años con lo cual esto hace que con Weave como vemos en la siguiente diapositiva y con todos los competidores del car sharing de Madrid podamos ofrecer a los consumidores un servicio complementario un servicio de movilidad distinto que les puede ayudar a solucionar estos problemas en la ciudad de Madrid bueno realmente Madrid como vemos en la siguiente diapositiva la siguiente diapositiva es una de las referentes mundiales en cuanto a movilidad compartida y sostenible pues tenemos una serie de beneficios que nos ayudan a que Madrid lo sea en cuanto a tamaño gobierno favorable etcétera y queremos utilizar a Weavell y en la siguiente diapositiva lo vemos como un servicio de car sharing en Madrid de residencia en la cual podamos ver cómo podéis pasar la diapositiva por favor cómo queremos ofrecer este servicio a los clientes y en la siguiente diapositiva vemos por qué entra KIA en el car sharing y entra KIA de la mano de Repsol para crear imagen de marca estar presente de manera activa en las ciudades con restricciones promover a KIA como marca innovadora ecológica social y divertida que la gente pueda probar nuestros modelos entrar en esta economía circular y economía colaborativa y lo que proponemos al cliente en la siguiente diapositiva lo vemos es un value for money un value proposition en la cual pues queremos ofrecer un servicio de movilidad totalmente integrado y ya para finalizar en la siguiente diapositiva en cuanto a las conclusiones del car sharing realmente hay un incremento en la banda mundial de movilidad tremenda la digitalización como decía antes Joan ha disparado todo el desarrollo y el despliegue de soluciones de movilidad hay una tendencia futura de servicios de movilidad con servicios autónomos conectados y eléctricos explosión de las startups como acabamos de ver y realmente KIA apuesta por este servicio de movilidad con Google y nada más muchas gracias Laura muchas gracias a ti Eduardo vamos ahora con Patricia Aymar para que nos cuente su proyecto de bioplásticos adelante Patricia hola muchas gracias gracias por invitarme pues vengo a presentaros lo que es BenPirotec que nuestro lema es pasar del residuo al valor y básicamente lo que hacemos es transformar residuos orgánicos a bioplásticos biodegradables vale y bueno básicamente pues nuestro proceso se basa en tres pasos que os definimos aquí para que entendáis nosotros partimos de una base orgánica que normalmente es un residuo vale y que tienen empresas por ejemplo alimentarias o otro tipo de empresas que pueden tener ese tipo de residuos vale entonces lo que hacemos básicamente nuestra tecnología se basa en que tenemos unas bacterias súper especiales como las que veis en la fotografía que como veis dentro tienen un puntito blanco vale este punto blanco es una reserva energética que tienen las bacterias y esta reserva energética les permite sobrevivir en periodos de hambruna curiosamente esta reserva energética si se extrae se procesa correctamente lo que obtenemos es la figura número 3 que es el bioplástico que veis al lado de la derecha este bioplástico es biodegradable es de carácter orgánico y por tanto puede ser apto para packaging alimentario entonces la base de nuestra tecnología es la economía circular porque como bien sabéis o como bien podéis pensar estas bacterias para generar este puntito blanco que tienen en su interior tienen que comer porque son seres vivos y tienen que tener comida para poder crecer reproducirse y producir en este caso este producto nosotros en vez de usar componentes que pueden ir hacia la cadena alimentaria humana lo que hacemos es proveerles de residuos orgánicos que les apetecen y les gustan muchísimo para que produzcan ese bioplástico entonces pues básicamente nosotros nos enfocamos a solucionar diferentes problemas con nuestra con nuestra idea de empresa básicamente porque está mucho en el foco el tema de la contaminación por plásticos pero la contaminación por residuos orgánicos es una problemática también muy grande que muchas veces no está tanto en el foco periodístico y es que solo en Europa más de 100 estadios de fútbol podéis imaginar el estadio del Barça se produce cada año de residuos orgánicos es una barbaridad y son los responsables del 3% de la contaminación de los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático entonces el porcentaje de circular y uso de economía circular actualmente solo es del 11% de estos materiales y lo que es más importante y esto es un problema para las empresas porque ellos generan un recibo en este caso orgánico y tienen que pagar para deshacerse de él por tanto les supone un costo ¿vale? y por otra parte tenemos el problema que es muy importante y muy conocido que es la contaminación por plásticos ¿no? y que lo tienen las empresas que compran plástico y es que actualmente el 17% del plástico mundial se produce en Europa y estamos hablando de aproximadamente de 350.000 millones de toneladas luego entre 4 y 12 millones de estas toneladas de plástico acaban en el mar ¿vale? como ya sabemos y se espera que en 2050 pueda haber más plástico que peces solo el 13% del plástico en Europa es reciclado ¿vale? no se recicla en las tasas que se esperan porque no todo el plástico es reciclable y el reciclable reciclado no es finito ¿vale? entonces ¿qué problemas tenemos? que muchas veces acabamos vertiendo o quemando estos plásticos y producen efectos desastrosos en el medio ambiente si no los hemos perdido ¿y qué problemas tenemos para las empresas actualmente? que no pueden comprar bioplástico que sea competitivo a precio de mercado con el plástico que viene el petróleo ¿vale? porque actualmente el boom de los bioplásticos está ocurriendo y por tanto este boom pues aún no ha hecho que el bioplástico esté implementado totalmente en el mercado por ciertas razones básicamente porque para producirlo o necesitamos sustratos que son alimentarios que son muy caros o los procesos de purificación y extracción de estos bioplásticos aún están pues en fases muy de desarrollo y significan grandes gastos de disolventes ¿vale? entonces pues básicamente nuestra solución es el B-Zero Plastic es como le llamamos nosotros es un bioplástico que es biogasado es biodegradable o hemos usado residuo orgánico como materia prima y a un precio competitivo ¿vale? nos lo han producido nuestras bacterias este bioplástico en realidad es un PHA se llama Polydrops al canuato se vende en el mercado entre 4 y 9 euros el kilo pensar que los plásticos del petróleo se encuentran entre 1 y 2 y nuestro B-Zero Plastic está encaminado dependiendo de la aplicación final obviamente porque hay aplicaciones mucho más conseguidas entre 3 y 7 euros el kilo ¿vale? tenemos diferentes tipos de aplicaciones tanto packaging como biomedicina y de PHA podemos encontrar dos tipos a nivel general uno más rígido que es el PHB ¿vale? que se llama PHB y otro más flexible o semirígido que se llama es un copolímero de PHB y V que la V significa butirato y la V valerato que son componentes del plástico ¿vale? entonces nosotros estamos especializados en hacer el PHB-V ¿vale? como podréis ver en la siguiente imagen esto es una pieza que se hace para medir la fuerza del plástico ¿vale? la fuerza de la elasticidad si una bolsa normal tiene entre 300 y 400 milipascales y el PLA que es uno de nuestros competidores porque es un bioplástico producido a partir del ácido láctico está en 3500 milipascales nuestro bioplástico está en 1050 lo que lo hace muy bueno y apto porque es semirígido digamos que tiene una cierta flexibilidad y bueno lo hemos conseguido gracias a nuestras a las bacterias tan especiales que tenemos ¿vale? entonces ¿cómo lo conseguimos? pues básicamente no solo no solo es la bacteria aquí hay una hay una etapa un proceso de ingeniería muy importante ¿vale? para que las bacterias puedan vivir a gran escala y puedan comerse el residuo y producir el bioplástico entonces tenemos dos pasos muy importantes uno se desarrolla en casa del cliente que se llama el paso B-Box ¿vale? es una fase biotecnológica en la que las bacterias se comen el residuo y se quedan llenas 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 de bioplástico en su interior ¿vale? nosotros lo que hacemos ahí es matarlas y inactivarlas y el paso número dos es la extracción del bioplástico y la formulación de una resina biodegradable ¿vale? este paso número dos se hace en nuestras instalaciones porque es el paso que digamos que es más bottleneck o digamos más limitante porque actualmente se usan disolventes green dissolvents o disolventes verdes pero que se tiene que controlar muy bien qué cantidad y cómo se hace porque puede suponer la etapa más cara del proceso ¿vale? entonces ahora mismo os enseñaré qué es la V-Box esto es una V-Box que tenemos instalada en SLE España esta V-Box está tratando un residuo orgánico y actualmente pues puede tratar 4 toneladas al día ¿vale? actual el rendimiento de producción puede estar entre el 13 y el 40% y digamos que es una opción de gestión de residuos orgánicos que es plug and play ¿vale? nosotros llegamos la montamos y cada día se puede encargar 4 toneladas de residuos y las bacterias se lo comen y lo que obtenemos al final es un fango de bacteria muerta llena de bioplástico ¿vale? ¿por qué lo hacemos en casa del cliente? pues porque el cliente tiene un residuo y para nosotros es la materia prima y esa materia prima es orgánica hay que decir que cuanto más tiempo pasemos a tratarla su potencial de dar lugar a bioplásticos o esa chicha que tiene el residuo se va perdiendo porque es biodegradable ¿vale? pues nosotros nos vamos a casa del cliente la aprovechamos ahí mismo y solo por eso también le ahorramos el transporte del residuo lo que supone ya de primeras trabajar con nosotros un ahorro en sus costes de gestión de residuos estas plantas se controlan automáticamente son totalmente controlables remotas y lo que queremos conseguir es una red de productores trabajando todos con la misma tecnología es decir están estandarizadas y aunque realmente tratemos residuos diferentes y las bacterias se comporten diferente tenemos unas fases de estabilización del residuo que permiten que aguas abajo tengamos un proceso estandarizado y luego como hemos dicho tenemos salimos de esta bbox con unas bacterias que están llenas de bioplástico nos vamos a la VIAUT estas instalaciones están en Memvirotek porque como he dicho antes son el cuello de botella porque suponen marcar el precio final de euro el kilo del bioplástico y aquí lo que hacemos es de alguna manera separar el bioplástico de la bacteria y por atracción a un disolvente y hacerlo precipitar en otro de manera que conseguimos una arenilla que es un pellet que nosotros extrusionamos y tenemos un pellet de bioplástico esta parte la usamos de solvente es green y actualmente la tenemos patentada para poder extraer el bioplástico a escala industrial ¿vale? entonces nuestra propuesta de valor está muy clara y está muy dividida en nuestros segmentos de clientes que son por una parte los productores de residuos orgánicos y compradores de bioplástico estos son los que tienen la mejor storytelling porque son aquellos que como por ejemplo empresas alimentarias que te pueden dar un residuo y pueden cerrar la cadena de valor ¿vale? comprando plástico entonces a ellos les aportamos tanto beneficios económicos beneficios medioambientales y luego les vendemos un material hecho con su propio residuo ¿vale? que esto es economía circular pura y dura por otra parte tenemos dos tipos de clientes diferentes unos que tienen residuos orgánicos y dicen mira yo el bioplástico no lo quiero para nada porque simplemente tu idea me gusta me supones un ahorro porque vienes a mi casa y te encargas tú de todo y por tanto quiero trabajar contigo y después tenemos los que compran el bioplástico porque actualmente puede estar a mejor precio que el bioplástico que en el mercado ¿no? entonces las propuestas de valor sobre todo son de economía circular de ahorro económico también de digamos de reducción de emisiones de CO2 ¿vale? bueno en esta en esta batalla pues intentando solucionar este reto tenemos a diferentes competidores solo para que los tengáis en mente pero hay muchas startups intentando lograr lo mismo que nosotros en diferentes tipos de bioplástico pero también tenemos grandes competidores que estamos intentando llegar al mercado y digamos que Benvirotec estamos muy cerquita porque estamos en una fase piloto muy avanzada ¿vale? nuestro modelo de negocio pues básicamente tenemos dos entradas de ingresos tenemos el servicio de gestión de residuos orgánicos con la Bbox el precio actual de gestión de residuos dependiendo de la empresa varía mucho pues pone de 10 a 120 podéis pensar ostras que rango sí es que haciendo la customer discovery nos dimos cuenta que hay empresas que tienen muy buenos tratos para gestionar un residuo y otras que realmente pues tienen pues unos tratos que son muy caros ¿no? entonces no hay un precio estándar ni medio porque hay muchas empresas gestionando residuos nosotros lo que hacemos es como sabemos que es nuestra materia prima y la queremos porque sin eso las bacterias no comen y no producimos nosotros les pedimos sus datos de gestión de residuos y les hacemos un plan de negocio en el que de media pagan un 40% menos con nosotros ¿vale? eso es para captar el equivalente totalmente pero nuestro modelo está hecho para tener la mayor cantidad de beneficios a través de la venta del plástico ¿vale? y la estrategia de precios como he dicho actualmente es mejor que la que existe en el mercado actualmente tenemos diferentes acuerdos con empresas para intentar llevar el bioplástico a cualquier aplicación posible ¿vale? todo esto se consigue gracias a un gran equipo que podéis ver que somos un gran equipo de gente que estamos intentando lograr este gran reto que es economía circular bioplásticos y gestión de residuos todo a la vez y bueno nuestra misión es sobre todo mejorar la calidad de vida en el planeta mediante la preservación del medio ambiente esta es la finalidad básica ¿vale? porque al final nosotros aportamos una tecnología que preserva el medio ambiente y eso mejorará la calidad de vida en cuanto al medio ambiente en nuestra alimentación porque si hay menos plásticos los ingerimos menos es decir atacamos diferentes objetivos de desarrollo sostenible que como podéis ver son muy importantes ¿vale? y bueno nosotros hemos sido premiados y hemos participado por ejemplo en la fundación Repsol como acelerados como proyecto en la cual tenemos un gran recuerdo y básicamente queremos liderar esta revolución de los plásticos y implementar una economía circular a gran escala ¿no? aportando tres beneficios básicos a la sociedad al planeta y también obviamente a la economía ¿vale? y bueno esta ha sido la presentación yo soy Patricia y bueno encantada de recibir vuestras preguntas ahora muchas gracias Patricia bueno hay bastantes preguntas por parte de los que nos están escuchando y nos están viendo también y la primera va para Mark que dice Ángel si se tendrá acceso a los costes de cargar en cada una de las estaciones perdón que estaba silenciado yo no oigo ah si digo la app te muestra los precios de recarga en cada una de las estaciones es decir cuando hacemos acuerdos de interoperabilidad y agregamos puntos de diferentes operadores llegamos a acuerdos en cuanto a la tarifa de puntos de recarga y esa tarifa automáticamente se demuestra al usuario es decir tú vas a abrir la app vas a ver el mapa vas a ver todos los puntos a tu alrededor y vas a poder elegir no solo el que esté disponible sino el que te salga más a cuenta Muy bien también pregunta este Dimitris García de la Universidad de Sheffield y creo que es una pregunta génerica para todos vosotros así que bueno quien quiera comenzar pues fenomenal dice que dado que la literatura relevante indica que ya hace tiempo que el bienestar y la felicidad y la cantidad de posesiones materiales ya no están relacionados porque permitimos que el marketing en nombre de la economía siga creando una serie infinita de necesidades o deseos fomentando niveles de extracción de recursos no sostenibles y también dice que si no es esto una limitación de este sistema económico actual a la hora de conseguir la sostenibilidad medioambiental bueno es una pregunta profunda pero bueno quizás tengáis alguna respuesta a esto ¿Quién se anima? ¿Patricia? Oh Eduardo adelante bueno pues yo lo que te diría es una pregunta muy complicada porque aquí hay que balancear el desarrollo económico los puestos de trabajo la posibilidad de que las personas trabajen en algo para conseguir una vida mejor y en cuanto a balancear con un medioambiente mejor una sostenibilidad adecuada y bueno pues es cierto que en la sociedad de consumo que vivimos pues las campañas de marketing y publicidad lo que hacen es intentar aportar esa deseabilidad del producto para que la gente lo compre pero todo hay un armazón económico detrás que sostiene la vida y la economía de muchas familias con lo cual es muy complicado poder responder a Dimitri es muy complicado hacer un balance de las dos cosas pero sí que es cierto que tenemos que ir hacia patrones de mayor sostenibilidad de mayor respeto hacia el medioambiente sin que por ello afecte a los trabajos y a la economía de las familias ¿Alguno de vosotros queréis añadir alguna cosa más? Sí, bueno yo podría aportar desde mi punto de vista que al final también el hecho de generar una demanda el hecho de generar unas expectativas provoca también el avance tecnológico o hacia donde vamos si no escuchamos lo que la gente quiere aunque nosotros estemos generando también la demanda tampoco nosotros no podemos decirle al mundo lo que necesita el mundo también tiene que decirnos lo que necesita y en ese diálogo de generar necesidad y a la vez recoger ese feedback es donde hay que encontrar ese equilibrio no hay que pasarse generando necesidades innecesarias y ahí es ahí donde entra la ética de las empresas y donde cada vez debemos de ver empresas más responsables con esto pero sí que es verdad que no debemos de perder de vista que al final es esta demanda la que genera que avancemos hacia adelante si no nos quedaríamos bloqueados en un punto en el que no habría ningún tipo de avance muy bien si quieres añadir algo más Patricia si no vamos a otra pregunta porque tenemos un montón de preguntas perdona estaba de acuerdo con que el marketing ahora de encontrar como su customer validation aquel punto en el que consiga que la economía circular forme parte de estos mensajes y de iniciar de hacerla explotar de la mejor manera y así acabar un poco con esta economía lineal y que ahora mismo está provocando tantos tantos problemas muy bien en este caso va para Eduardo la pregunta David de Repsol dice que China es un enorme fabricante de vehículos eléctricos un coche eléctrico es más barato de fabricar que uno de combustión dice que por qué no llegan coches chinos que cuáles son las barreras reales para que los precios en Europa no sean tan bajos bueno le tengo que hacer una particularidad una puntualización a David en el cual China es un gran fabricante de coches eléctricos pero no fabrica muchos es decir China en China se fabrican 25 millones de coches al año de los cuales medio millón son eléctricos entonces ¿por qué no llegan a los distintos países? porque todavía los coches chinos tienen que pasar una serie de homologaciones para que sean seguros y cumplan la normativa aeroncap europea para que puedan circular por nuestras carreteras fabricar un coche eléctrico no es que sea mucho más barato que uno de combustión tiene un elemento muy importante que es muy caro porque es escaso en el mundo que es el litio entonces las baterías hoy en día son muy caras y por eso los coches eléctricos son más caros de los de combustión porque el coche en sí pues sí tiene un motor eléctrico que quizá será más barato que uno de combustión pero cuando le metes la batería el coche eléctrico es mucho más caro que uno de combustión con lo cual esto hace que sea más difícil el poder vender los coches en el mercado en general porque hoy todavía no se ha creado esa conciencia en el consumidor de que hay que ir hacia una electrificación total del mercado automóvil y de hecho en España que para que se lo des una idea se venden solamente el 1,3% del mercado que este año va a ser unos 800.000 coches solo el 1,3% es decir unos 10.000 coches 12.000 coches van a ser eléctricos y otros tantos híbridos enchufables con lo cual todavía nos queda mucho camino por recorrer también pregunta David y nuevamente también a Eduardo que dice que de cara a la explosión del car sharing cuando estimamos que tendremos vehículos autónomos que si se han establecido escenarios bueno la verdad que en este caso los fabricantes que ya también en particular estamos trabajando mucho en el vehículo autónomo lo que pasa que que todavía va a tardar en llegar porque el vehículo autónomo ¿qué es un vehículo autónomo? es un vehículo que conduce por sí mismo sin que tenga ninguna ayuda humana entonces hasta ahora están funcionando en polígonos cerrados en parques cerrados donde todo el parque está balizado no hay ningún obstáculo imprevisto en la carretera o en la calle y donde no hay otros vehículos manejados por humanos con lo cual para que el coche autónomo pueda tener una fiabilidad 100% tiene que estar que tiene que ser capaz de poder moverse en el tráfico de las ciudades donde hay obstáculos imprevistos niños jugando camiones de la basura obstáculos de accidentes en la calle y luego además tiene que poder funcionar con otros vehículos conducidos por humanos lo cual siempre la respuesta es mucho más aleatoria e imprevisible que si fuera un coche autónomo es cierto que algunos fabricantes estamos incorporando ya niveles de autonomía en cuanto a la conducción de los vehículos actuales el nivel normal viene a ser el nivel 2 en lo cual te permite que el coche vaya sobre el carril siempre que estén pintadas rodillas en el suelo y no se desvíe de esa trazada pero siempre hay que llevar las manos en el volante pero todavía creemos que faltan unos cuantos años para que pueda haber un vehículo autónomo total yo no creo que antes de 2030 podamos ver una generalización del vehículo autónomo en nuestras calles bastante queda entonces en este caso la pregunta va no sé si podría añadir algo a esto perfecto dime Mar si no que desde el punto de vista técnico sí que es verdad que hoy ya hay vehículos autónomos circulando en las calles de California haciendo miles y miles de kilómetros sin ningún tipo de asistencia de humanos lo que va a pasar realmente es que la tecnología va a estar muy por delante de lo que la sociedad va a estar preparada para aceptar pero un problema ético muy grande en cuanto a los vehículos autónomos hoy tenemos seguros que cubren a personas pero cuando sea un vehículo autónomo el que esté conduciendo y tenga un accidente ¿a quién vamos a culpar? a la persona al vehículo ante una situación en la que haya que salvar al conductor o atropellar a la persona de delante ¿qué decisión debe tomar el vehículo autónomo? ¿debe atropellar a la persona o debe salvarte a ti? ¿comprarías un vehículo que está programado para hacer el menor daño posible y por lo tanto puede llegar a matarte a ti? yo creo que son este tipo de preguntas y cuestiones éticas las que van a retrasar más la llegada y generación del vehículo autónomo que no la tecnología porque no nos engañemos a día de hoy la tecnología quizás no está preparada al 100% pero sí que está muchísimo más avanzada de lo que estamos nosotros como sociedad preparados para ello claro es que la ética siempre es un componente fundamental en las nuevas tecnologías en la innovación claro que sí la pregunta en este caso ahora ya sí que va dirigida a Patricia dice Miguel Medina de KC Capital ¿cuál es la calidad del bioplástico uniforme o si varía según las partidas? gracias pues mira esto es una buena pregunta porque básicamente si somos una empresa de gestión de residuos tendremos diferentes fuentes de residuos nosotros lo que hemos hecho es estandarizar nuestro modelo de negocio a 7 residuos clave que para nosotros son estratégicos en los cuales nos vamos a especializar y para ello hacemos cepas de bacterias que lo que hacen es de alguna manera comerse el residuo y dar la misma calidad de bioplástico esto es mucho más profundo y podríamos entrar en tecnicismo básicamente las hemos especializado para que siempre den el mismo tipo de bioplástico la calidad del PHBV es una calidad de hecho los PHA se conocen en el mercado nosotros tenemos un copolímero que es 80% butirato 20% valerato lo que le da una calidad muy buena y de hecho es un polímero que en el mercado está muy buscado y sobre todo también la calidad del bioplástico vendrá muy determinada de la formulación es decir la cocina de los plásticos a qué los vamos a dedicar para que sean biodegradables y sean oviocompost deben llevar solo un 10% de aditivos y esos marcarán también la calidad final del bioplástico va a depender un poco del producto final nosotros estamos en esa fase de descubrir nuestro producto final deseado Muy bien Pues también esta pregunta suscita mucho interés vuestro proyecto de bioplásticos Patricia porque Raquel Fernández también tiene dos preguntas para ti las voy a leer las dos seguidas dice que estos residuos orgánicos que son la materia prima de este proceso son solo los residuos de comida o podrían ser también residuos de madera de papel o de otro tipo de residuos asimilables a urbanos y luego dice que según entiendo este proceso lo tenéis disponible en el entorno de trabajo español dice también lo tendréis disponible en otros países Vale pues voy con la primera pregunta que es muy buena porque nos permite diferenciar diferentes tipos de residuos orgánicos porque los orgánicos son digamos los que tienen base de carbono nitrógeno y por tanto con una bacteria podría consumir ¿vale? pero dentro de ellos hay los que son rápidamente biodegradables o lentamente biodegradables digamos que rápidamente biodegradables los alimentarios ¿vale? porque si los dejamos por ejemplo afuera en el aire pues podríamos ver que en breve pues se llenan de moscas empiezan a cambiar su composición empiezan a migrar y de repente se convierten en compost ¿no? pero ¿qué pasa con la madera el papel este tipo de residuos que también son orgánicos buenamente dicho pero que tienen un tipo de enlaces que son más lentamente biodegradables para una bacteria es decir necesita un poco más de tiempo para decir mira primero lo tengo que de estas fracciones tan largas las tengo que dividir en más pequeñas y después de estas más pequeñas tenemos que hacer el bioplástico ¿no? entonces eso para nosotros es un reto que a nivel de empresa tenemos en mente pero que actualmente por nuestra ejecución de modelo de negocio pues contemplamos a más largo plazo ¿no? y por tanto estamos priorizando lo rápidamente biodegradables y después si estas Bbox se instalan en los entornos industriales ¿vale? sobre todo nuestro cliente tipo tiene que tener grandes toneladas de gestión de estos residuos y un espacio para que nosotros podamos instalar las Bbox la Bbox que os he dicho tiene 4 toneladas por día pero estamos también desde ingeniería haciendo también una I más D muy buena y muy importante para que las Bbox sean más grandes y más escalables y bueno se instalan en este entorno de trabajo de trabajo de tipo industrial y allí pues son operadas de forma remota con un técnico o diferentes técnicos que van a recoger las bacterias que están llenas de bioplástico ¿vale? Cuentas para Eduardo esta vez dice que en qué situación tecnológica se encuentra la fabricación de baterías para el coche eléctrico bueno la situación de baterías para el coche eléctrico en cuanto a situación tecnológica queda mucho para avanzar pero sí que es cierto que hoy las baterías de litio de polímero de litio hace que las baterías estén cada vez más aumentando su autonomía reduciendo su capacidad porque lógicamente las baterías tienen dos problemas principales uno la autonomía de las baterías empezamos por baterías con una capacidad de autonomía muy reducida de 100 kilómetros hoy en día ya se está llegando a los 600 700 kilómetros y luego su tamaño su tamaño y su peso que también influye en los coches entonces cuanto más peso cuanto más capacidad resta comportamiento y confort al vehículo esto va a pasar un poco como con los teléfonos móviles que al principio eran muy grandes baterías muy grandes y poco a poco se ha ido investigando y avanzando para poder crear baterías más eficientes baterías más pequeñas y baterías que puedan dar una autonomía mayor Muy bien pues ahora la pregunta en este caso va para Marc dice que ¿qué solución es posible para que una urbanización o barrio aprovechara Benvirotec espérate Benvirotec perdón es para Patricia y fuera rentable para los vecinos perdóname Marc la pregunta era para Patricia sí ¿cómo podría aprovechar una urbanización o barrio esta solución y si es posible claro Sí pues mira yo diría que Benvirotec la veo en el futuro haciendo eso poniendo VBOX también en municipios el tema es la delicadeza actualmente del reciclaje y la recogida selectiva de residuos porque sí que es verdad que estamos mejorando las fracciones que separamos aún así a veces podemos encontrar bastantes impropios entonces este tipo de residuo municipal tiene una característica es que aparte de llevar impropios muchas veces por el tipo de residuo presenta cargas de amonio muy altas entonces nosotros como empresa también hemos caracterizado y tenemos en cuenta este residuo y estamos trabajando en ello sobre todo para poder adaptarnos a estas variabilidades y heterogeneidades que presentan estos residuos y que pueden hacer desestabilizar de alguna manera nuestros residuos porque no olvidemos que dentro de estas VBOX hay bacterias que están muy controladas y que son como las que podríamos encontrar en una depuradora municipal pero que están haciendo están trabajando para nosotros para hacer el bioplástico entonces yo creo que en un futuro podríamos tenerlo estamos trabajando en ello y digamos que a la chica que ha hecho la pregunta que yo creo que no muy lejos podremos ver VBOX y actualmente lo que podemos hacer o podemos empezar a hacer para poder llevar esta tecnología a los beneficios es empezar desde abajo empezando practicando mejor esas fracciones sobre todo la orgánica que sea lo más pura y lo más perfecta posible A mí sí que me gustaría haceros una pregunta a los tres y es ¿qué les diréis a las personas que están concienciadas y quieren poner su grano de arena en este nuevo modo de entender este estilo de vida circular para que se incorporaran o para que bueno fueran altavoces de este cambio ¿qué les diréis a estas personas? ¿quién me podría contestar? Patricia Sí siguiendo un poco la línea de lo que acabo de hablar o sea si quieres ser un altavoz de estos cambios de la economía circular lo que tienes que hacer es empezar por tu ámbito más cercano y qué mejor altavoz que reciclando bien que intentando comprarte o intentar acceder a un vehículo que sea compatible con las emisiones es decir intentar ya sé que a lo mejor comprar un vehículo es algo que no todo el mundo se lo puede permitir pero pequeñas acciones que desde el día a día pueden ser altavoces es decir mira un altavoz lo mismo cuando vamos a casa de unos amigos y vemos que no entienden bien qué reciclar pues explicarlo o poner un mensaje o apoyar iniciativas de este tipo para mí es el mejor altavoz ¿alguien más? Sí, en este sentido estoy totalmente de acuerdo de hecho desde Place to Plac pues sentimos la responsabilidad de hacer de pequeño altavoz en este sentido y tenemos un blog dedicado a la sostenibilidad y a la movilidad eléctrica donde esta misma pregunta que estáis haciendo le hemos respuesto dando los primeros pasos para llevar una vida a cero waste son pasos muy sencillos son pasos como utilizar bolsas de tela cuando vas a comprar no utilizar o comprar comida envasada sino comprarla al peso congelar en envases reutilizables en fin realmente no requiere un gran esfuerzo llevar una vida responsable con el medio ambiente sino son pequeñas acciones que debes proponerte de hacer muchas veces no pierdes comodidad simplemente es cambiar la manera de hacer las cosas y es quererlo hacer no es no es un cambio de vida radical yo creo Laura que en este sentido todavía nos queda mucho por avanzar porque efectivamente yo estoy con lo que han dicho mis compañeros que es una cuestión de costumbres es una cuestión de aportar cada uno su granito de arena pero sí que es cierto y nosotros lo notamos en las encuestas que hacemos a consumidores en las en las propias los propios concesionarios que el tema de la economía circular de la sostenibilidad no nos importa tanto cuando afecta más al bolsillo entonces esto es algo que tenemos que ir poco a poco cambiando poco a poco aportando cada uno nuestro granito de arena en el ámbito en que podamos y bueno pues esto todavía nos queda camino por recorrer pero seguro que lo haremos y creéis que el ciudadano como he dicho antes solo hay un 9,1% de economía circular en Europa ¿no? entonces creéis que el ciudadano está preparado para ese cambio de sociedad en general hablo en fin de todas estas iniciativas que estáis llevando a cabo que no deja de ser un trocito pequeño de lo que se pretende conseguir en los próximos en los próximos años ¿creéis que está el ciudadano preparado para este cambio? Cuando te refieres a cambio te refieres a usar si te refieres más a cambio de a usar más que tener propiedad por ejemplo a tener a utilizar estas tecnologías nuevas que tienen una traducción ¿no? en reutilizar reducir reciclar está preparado el ciudadano para hacer este cambio de modo de vida Hombre yo creo que no todos por igual hay generaciones y se están acostumbrando más a usar más que a poseer ¿no? lo tenemos en todo el tema de las plataformas de vídeo por streaming la música etcétera ¿no? en el coche sí que es cierto que todavía el consumidor se resiste más ¿no? porque como todos sabemos la casa y el coche son las dos inversiones más importantes que hace una persona en su vida ¿no? con lo cual al final hay más afán de propiedad tanto en casa como en coche ¿no? pero sí que es cierto que las demás cosas en la nueva generación están empujando y el resto se están adaptando poco a poco Marc ¿querías tú añadir algo? sí no iba un poco en esta dirección ¿no? estamos consiguiendo que llevar una vida cero waste responsable que mire para el medio ambiente es algo cool algo moderno algo guay algo que para la gente de las nuevas generaciones parece que es ostras que lo estás haciendo bien ¿no? como antes alguien que fumaba 30 años atrás era una persona guay pues ahora fumar se mira hasta incluso raro depende de a quién estás viendo fumar ¿no? pues con el tema del reciclaje del cero waste y demás es exactamente lo mismo estamos consiguiendo que poco a poco esto sea una tendencia y sea una tendencia hacia algo bueno hacia algo moderno cosas en directo bueno seguimos me gustaría que comentarais perdón perdón termina como iba diciendo las generaciones jóvenes en este sentido lo estamos notando muchísimo más y en cuanto a la propiedad pues también es cierto o sea nuestras generaciones no tienen tendencia ahora quizás a la propiedad yo mismo por ejemplo no tengo coche me muevo en bicicleta eléctrica o en patinete o cuando voy a Madrid por negocios utilizo el car sharing es decir no es estamos viviendo un cambio de paradigma y las generaciones más jóvenes lo están notando y lo están apoyando totalmente Sí yo quería añadir que aquí el componente un componente muy importante sería la educación y también el avance en la ciencia en la tecnología porque por ejemplo el ejemplo de fumar pues es eso antes era muy cool pero de repente la ciencia avanzó descubrió los efectos que tenía en el cuerpo humano y esto se divulgó correctamente y se aplicaba y se legislo sobre ello entonces ahí está el poder también de la ciencia la tecnología y los avances en investigación que creo que van a ser básicos para que esto sea un gran cambio que podamos acoger todos y sobre todo recibir porque al final el ciudadano necesita recibir información veraz transparente y científicamente relevante para poder aplicar esos cambios y poder dar lugar a un cambio o una transición de este paradigma totalmente de acuerdo además añadiría que en la educación no solo se trata de una educación científica sino que una educación financiera también es súper importante hay muchísima gente que hoy decide comprarse un piso o comprarse un vehículo sin pensar en todas las consecuencias que eso tiene un vehículo en cuanto lo compras y sales empieza a perder valor es la inversión de las pocas inversiones que hace una persona sabiendo que jamás va a ganar dinero con ella es decir tú te compras un piso igual puede llegar a revalorizarse pero un vehículo es muy difícil que en cuanto sale del concesionario empieza a perder valor muy pocas veces va a revalorizarse tienes que poner realmente en una balance y decirme me compensa comprarme un vehículo o puedo utilizar un car sharing un renting algo que realmente cobra mis necesidades sin tener que hacer una inversión de este tipo así que sí coincido totalmente en que la educación es necesaria pero yo creo que también educación financiera es necesaria para entender los riesgos de hacer ciertos tipos de inversiones y siguiendo con estas reflexiones que hacéis crees que también tienen que hacer algo las administraciones públicas para que esa economía circular para que esa educación financiera o social sea una realidad generalizada crees que tiene una parte de responsabilidad totalmente bueno yo creo que yo creo que va a ser la administración es decir sobre todo porque si la administración quiere llegar en el caso del automóvil la emisión es cero algo habrá que hacer es decir no solamente se puede cargar en las espaldas del contribuyente y del consumidor una transformación tan profunda como puede ser que en el 2040 solo haya vehículos eléctricos con lo cual es muy importante y nosotros desde la asociación de constructores en España estamos hablando con el gobierno continuamente para que esto sea así y luego antes de pasar la palabra a mis compañeros no puedo estar de acuerdo contigo Marc porque yo vendo coches entonces si dejáramos de vender coches pues fíjate cerraríamos las 20 fábricas que hay en España pondríamos en la calle a miles de trabajadores imagínate el follón que tendríamos es decir pues todo tiene que tener su balanceo hay gente que le puede venir bien su coche un coche porque necesita desplazarse muchos kilómetros tú que vives en la ciudad con el car sharing patinete etcétera pero para que tú puedas utilizar el car sharing hay otros que tienen que fabricar esos coches con lo cual al final tiene que ser un negocio sostenible para todos que todo el mundo pueda vivir del mismo y yo lógicamente siempre estaría a favor de la venta de coches porque para eso trabajo del sector claro por supuesto o sea no digo que haya que dejar de vender vehículos a todo el mundo pero sí que hay mucha gente que compra un vehículo cuando no lo necesita y hace una inversión que condiciona su calidad de vida por el hecho simplemente de tener un coche aparcado en el parking cuando lo utiliza quizás un día a la semana para irse a hacer 50 kilómetros igual no te hace falta comprarte un vehículo para eso igual si perdona que es cierto lo que dices estamos diciendo lo mismo estamos diciendo al final lo mismo hace falta movilidad alternativa para que todo el mundo no necesite comprarse un vehículo sino que pueda utilizar un car sharing por ejemplo y esos no son vehículos que dejan de vender son vehículos que están en la ciudad y que los ha comprado una empresa a ponerlos a disposición de la mayoría de gente que lo vaya a utilizar es un cambio de paradigma económico y que tampoco podemos luchar contra eso es decir yo creo que hay que abrazarlo y adaptarnos a eso porque es el futuro Si queréis pasamos a la siguiente pregunta que tiene muchísimo que ver con este debate porque Miguel Medina de CAC Capital dice que si el 15% del parque de vehículos general o sea genera el 50% de las emisiones si no sería mucho más eficiente forzar el achatarramiento ya y reemplazar esos coches con vehículos de combustión o híbridos actuales dado el precio del vehículo eléctrico Eduardo Bueno pero eso es lo que hemos defendido nosotros y por eso desde ANFAC hemos dicho que hacía falta un plan renove a lo cual el gobierno se ha resistido sistemáticamente en los últimos años este año al final se ha llevado a cabo se ha puesto un plan renove precisamente para achatarrar todos esos coches y precisamente para obtener los beneficios del plan renove hay falta achatarrar un coche de más de 10 años es más el plan renove te dice que si achatarras uno de más de 20 años todavía la ayuda es mayor con lo cual si se ha puesto en marcha esas ayudas y bueno pues ahora es el consumidor el que tiene que decidir si tiene un coche de 10 años recordemos que la antigüedad del parque español es 14 es decir los consumidores conservan un coche durante 14 años esos consumidores son los que tienen que decidir si sus coches son lo suficientemente antiguos para comprar unos nuevos electrificadores o bien de combustión que consume mucho menos pero ya estamos en ello y ya se está haciendo lo que pasa que esto ha de falta años para poder cambiarlo ha habido muchos planos de renove en España durante los últimos años y todavía nos ha conseguido disminuir la vejez del parque español que es el más antiguo de Europa junto con Grecia Bueno ya estamos llegando casi al final de nuestro debate de nuestro foro pero sí que me gustaría haceros una última pregunta a cada uno de vosotros porque la curiosidad es ¿cuáles serán vuestros siguientes pasos? ¿qué es? ¿hacia dónde miráis? ¿hacia dónde queréis llegar? ¿cuáles son vuestros objetivos? y en el caso de Eduardo bueno pues que la compañía ¿quién quiere empezar? ¿Patricia por ejemplo? Sí perfecto pues nuestros siguientes pasos es financiarnos otra vez para poder afrontar nuestro próximo crecimiento como empresa porque como bien podéis bueno como se puede entender si somos un servicio el CAPEX de las plantas piloto lo asumimos nosotros y nuestra investigación también ¿no? entonces el siguiente paso es financiarnos otra vez para poder conseguir el crecimiento y el plan de negocio que hemos proyectado a 5 años y luego pues sembrar o digamos que poder poner las semillas de las 7 verticales que he comentado antes de nuestro plan de negocio en cuanto a residuos ¿vale? y a partir de ahí crecer en el interior de esas grandes empresas y ese mercado que serán las 7 verticales que son los pilares fundamentales de nuestra empresa ¿no? y en la parte de biotec es la que sobre todo estoy yo más ligada pues sobre todo crear las mejores bacterias las que sean más productivas digamos que sepan crecer muy rápido y sepan producir el bioplástico de una forma muy rápida también Muy bien Marc resumidamente porque estamos ya a pocos minutos Vale, pues nuestro plan de desarrollo futuro es centrarnos en algo que es básico un vehículo eléctrico es una batería con patas y eso significa que una batería se puede utilizar para alimentar una casa una oficina o cualquier tipo de construcción que necesite energía eléctrica y por eso estamos desarrollando proyectos de Vehicle Touring y Smart Touring que permita no solo cargar el vehículo sino que el vehículo cargue el edificio cuando lo necesite en puntas de alta demanda cargar el vehículo por la noche que hay poca demanda para que durante el día pues pueda devolver energía a la red y en lugar de tener picos muy grandes de consumo podamos tener una línea mucho más plana mucho más eficiente pudiendo utilizar o maximizar el uso de la renovable así que ese es nuestro horizonte el Vehicle Touring Muy bien y por último Eduardo Bueno yo ya lo he dicho Laura en mi presentación es decir que ya esperamos a ser uno de los actores principales de la movilidad en el futuro no solo en la construcción de vehículos eficientes eléctricos estamos investigando la pila de hidrógeno para que el hidrógeno sea uno de los elementos del futuro no solamente ahí sino también todo el tema de movilidad Weevil es uno de los primeros pasos en vehículo eléctrico conectado autónomo en el car serie en el cual podamos proveer de soluciones de movilidad que no solo pasen por la compra del coche al consumidor Perfecto pues muchísimas gracias a los tres realmente me han parecido fascinante cada una de las propuestas y el debate que se ha creado entre vosotros y sin más pues le paso la palabra a Joan al director general de FUNSEAN adelante Joan Muchísimas gracias Laura muchísimas gracias a los tres la verdad es que comparto esa última reflexión sobre la calidad y la excelencia de estas iniciativas que sin duda nos permiten avanzar en la búsqueda de soluciones circulares y como tú apuntabas Laura aportando ese granito yo creo que los tres ponentes desde hoy sin duda más que aportar un granito por estar impulsando lo que es la circularidad yo por mi parte en este último minuto para acabar puntuales la sesión de hoy solo reseñar que en el debate ha surgido lo que es el papel la relevancia de la definición de marcos públicos de actuación para fomentar lo que es la economía circular en este sentido a emplazar a todos los que nos han acompañado en esta sesión a la sesión del próximo martes donde precisamente en sesión de clausura y en el ciclo de conferencias abordaremos la importancia y la relevancia que tienen los marcos públicos definidores de lo que es esas políticas de impulso a la economía circular y contaremos tendremos el placer de contar con Hugo Morán secretario de Estado de Medio Ambiente que centrará su intervención a la hora de explicar lo que es la estrategia española de economía circular y así más por mi parte agradeceros Patricia, Marque, Eduardo el tema de que nos hayas acompañado Laura fantástico trabajo la verdad es que ha sido un placer contar contigo como moderadora de esta mesa y a todos vosotros gracias por acompañarnos en esta sesión y nos vemos el próximo martes muchísimas gracias gracias